¿Quién les habla? La voz extrema Néstor J Presentamos The House DJ The House DJ Calle pero elegante Estamos claros de quién es el mejor de todos los tiempos DJ Anthony Campos El Gato Yo no soy tu marido Ni tampoco tu hombre Solamente el Cangri que cuando tu llamas te responde Yo no soy tu marido Ni tampoco tu hombre Solamente el Cangri que cuando tu llamas te responde Mami te llamo callao, pa' ti siempre atribao' Te busco en la noche y te llevo pa' todos lados Te hago cosas que tu nunca, nunca he explorao' Por eso tu te sientes bien a fuego, hasta en mi lado No te toco algarse, no soy mal acostumbrado Tu cuerpo junto al Cangri que cuando el Cangri que cuando tu llamas te responde Yo no soy tu marido Yo no soy tu marido Ni tampoco tu hombre Solamente el Cangri que cuando tu llamas te responde Yo quiero bailar, quieres sudar Y pegarte a mi, el cuerpo rosado Y yo te digo si, tu me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Quiero bailar, tu quieres sudar Y pegarte a mi, el cuerpo rosado Y yo te digo si, tu me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Lo que yo quiero es besar Y papi te lo juro te me acercas y late mi corazón Si lo que quiero es pegarte Yo no tengo problema en acercarme y bailarte Este reggaetón que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del cera Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama digo mira na 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 Porque yo soy la que mando Soy la que decide cuando vamos al mambo Y tu lo sabes, el ritmo me esta llevando Mientras mas te pidas mas te voy azotando Y eso esta bien A mi no me importa lo que muchos digan Si muevo mi cintura de abajo para arriba Si soy de barrio o tal vez soy una chica fina Si en la discoteca te me pegas y te animas Sabes que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del cera Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama digo mira na na Agárala, pégala, sótala, pégala Sácala a bailar que va a toa Pégala, sótala, agárala Que ya va a toa Agárala, pégala, sótala, pégala Sácala a bailar que va a toa Pégala, sótala, agárala Que ya va a toa Que estas esperando Tu no ves que te estas mirando Por la vista te vas buscando Que estas pasando Aprovecha el son de mi mambo Esto no es mi tambo Si ella se activa vendrá el calor Busca de un plago Y un plago Y un plago Y un plago de alcohol Y un plago van a sentirse mejor Música y alcohol Y un plago que lo dice el trebol Pégala, sótala Sin miedo que no hace la Mírala, mírala Si se ríe, le gusta Yo le doy, tú le da Por delante y por detrás Ella va a toa Agárala, pégala, sótala Pégala, sácala a bailar que va a toa Pégala, sótala, agárala Que ya va a toa Agárala, pégala, sótala Pégala, sácala a bailar que va a toa Pégala, sótala, agárala Que ya va a toa Tu no ves de ti, pero al otro no Nena, nena Eres una fantasma Y es difícil que te veas Es como estar en el mar Navegando a ciegas Eres una fantasma Y no dejar que te veas Pensando Estaba recordando Cuando te conocía Dizas de salir Te seguiste Y llegaste al sitio A un sitio Por el mundo que vivo Parecía ser que no bastaba bien Pero luego de eso Oh, 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 oh Y es difícil que te veas Es como andar en el mar Navegando a ciegas Que eres una fantasma Y no dejar que te veas Y no dejar que te veas Pensando en caminar la suerte Cuando uno pierde algo Que tan difícil fue El motivo Si los tuyos Pero dónde van No sé Todo un momento Sin romper la ley Ya veo que fuimos Estar en caminar la suerte Y aunque no hay paz Y no dejar que te veas En el mar Y no dejar que te veas En el mar Y no dejar que te veas Y no dejar que te veas Y no dejar que te veas Pero al otro no, nena, nena, eres una fantasma y es difícil que te vea Es como estar en el bar navegando a ciegas, eres una fantasma y no dejar que te vea Un día sé de ti, pero al otro no, nena, nena, eres una fantasma y es difícil que te vea Es como estar en el bar navegando a ciegas, eres una fantasma y no dejar que te vea Besando, te estaba recordando, besando, te estaba recordando Me pones en tensión, cuando bailas así, me pones mal a mí, no lo puedo resistir Me pones mal a mí, no lo puedo resistir Declaro que quiero azotarte y yo, te pierdo sin ti Me pones mal a mí, no lo puedo resistir Declaro que quiero perearte Me pones mal a mí, me pones mal a mí, me pones mal a mí, no lo puedo resistir Anthony Campos Cuando bailas así, me pones mal a mí, no lo puedo resistir Declaro que quiero conectarte y yo, te pierdo sin ti Me pones mal a mí, no lo puedo resistir Declaro que quiero azotarte y yo, te pierdo sin ti Me pones mal a mí, me pones mal a mí, no lo puedo resistir Declaro que quiero perearte Perearte, azotarte, perearte, conectarte, perearte, azotarte, todo lo puedo resistir Dale menea, maiculea, traquetea, soportea, tú lo veas Coquetea, me pones mal a mí Dale menea, maiculea, traquetea, soportea, tú lo veas Dale menea, con mi cuerpo juega Pégate nena, sacude tus caderas Dale morena, con mi cuerpo juega Pégate nena, sacude tus caderas Sacude tus caderas Sacude tus caderas Sacude tus caderas No pones en tensión Cuando bailas así Me pones mal a mí No lo puedo resistir Declaro que quiero azotarte y yo, te pierdo sin ti Me pones mal a mí No lo puedo resistir Declaro que quiero azotarte y yo, te pierdo sin ti Me pones mal a mí No lo puedo resistir Declaro que quiero perearte Pérate, acudarte, acudarte Pérate, conectarte Pérate, acudarte No lo puedo resistir Estanciando 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 El DJ Gato Anthony Campos Se dice que se te ha visto por la calle Parando Llorando por un hombre que no vale un centavo Hombre diaba y llora por un pobre diablo Que no te valorizo Que no te valorizo nunca Y que nunca lo hará Que solo quiso llorar Pero tú lo amas Que no te valorizo Cuando te queso te grito Que no lo quiso Que estás embarazando Pobre diablo Se dice que se te ha visto por la calle Parando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo Y llora por un pobre diablo Me pones de llorar Llorar Solo llorar Llorar Ya no bailas más Llorar Todo llorar Llorar Pobre diablo Se dice que se te ha visto por la calle Parando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo Llorar por un pobre diablo Diseñando Diseñando Johnny Me Producciones DJ Dionis Me Pobre diablo Pobre diablo Que no te ha visto por la calle Que me lleva tiburón Pobre diablo Donde Pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo Soy un tiburón con cajera y salina, una chirena fina, pero no se enfoca a orina, se tira de marina, no se enfoca a mi carabina. Esos peches como dulces que se peguen con el chiqui, si a los me salen mal, entonces no tengo una perreta. Y algo como quieta cuando le pego con caleta, que te deja alentamiento y que la izquierda se me queta. Soy un tiburón, esto no es un perreta. Dile que bailando te conocí, muéltale, dile que esta noche te quiere ver, muéltale. Cuéntale, cuéntale que beso mejor que él, cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver, cuéntale. Cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él, cuéntale que te traigo loca, cuéntale que no lo quieres ver. Cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él, cuéntale que te traigo loca, cuéntale que no lo quieres ver. Que quizás fue la noche en la que te traicionó, o el perfume de mi piel lo que te cautivó. Que ya no tiene duda pa' tu traición, que tuviste mis motivos que entre razón. Quizás te habrá aluido como ya el no, o que mi hija del fuego de la pasión. Ya no le vientas a Miami de tu error, y si es por mí no pidas perdón, digo. Queda de ti el que lo perdone, el que lo olvide o lo abandone. Porque tu cara no se compone, entonces a mí dame otra noche. Vamos pa' la brea, pa' la brea, pa' que crea. Ángel Fernández, The Pixel Edition. Que lo demás lo pone Calderón Morón. Barbería, Rocky Star. Barbería Supremo. Freddy Krueger. La masacre recargada. Carabón. Oye, mi teléfono, batería de esto. Que lo demás lo pone Calderón, el saúl yo. El más guapachoso, el que tiene a los guasones nerviosos. Whitey Rocky, con payaqueo que no es loki. Este caballo no coge con yo, si baila lojena. Esto es cosa buena. El más guapachoso, el que tiene a los guapachoso. Y el más guapachoso, el que tiene a los guapachoso. Anormales, llegaron los generales. Por más que trate a ti no te sale. Yo lo que traigo es la saranana. Este mundo se me empata gana. Pa' que vacile mi calchanchanana. Con los mis gustos los otros mamas. Pa' todos las choris en los tuyos. Pa' los maleantes en las prisiones. Mami, tú sabes que yo soy el mafiaracachimba. El feo de las nenas lindas. Oye, mi teleza son baterías reggaetón. Que los demás lo pone Calderón. Mami, tú sabes que yo soy el mafiaracachimba. No te duermas de ese lado, mamá. En el vino de San Dungueo yo te parto. Ya que sé que yo soy el que reparto el bacalao. A mí me gusta afeitao. Son el piso y a par de veces me hojao. Ten cuidado, este negro está probao. Desde que salí no han parao. Se han mandao. Los han abuchao. Y hasta con hamburgues le han tijao. Andan guiñao. Pero no han hecho un mandao. Los cancabrao y son dos calao. Se han dungueao. Que no vaya al diao. De Puerto Rico pa' to' los laos. The House DJ. Mírame, mírame. Ojo tu o mándame. Que quiero sentirte. Calle costurante. Me siento tan solo. Quiero devorarte. La noche postura. Ojo tu ex. Pongo los puntos claros. Tu maviate de estudio no me es más claro. Fue a lo real que tus ojos le has puntado. A un soldado. Toma no eres callejero y bravo. Yanky. Yanky. Sigue esta escuela. Te tengo baila. Hay cien son en mi perinón de caos. Yo te lo apuesto que te vas y te jade. Este gasto extravié. Suíjalo. Somebody yary. Nueve mami. Acaramela. De tu chuga yary. Yanky. Por ley. Mami. Mami. Cama de rosas pa' la candy de rey. Y el mejor libra por vibra. Ya pasé las siete cifras. Pero de la envidia quien me vibra. Pasaste de la India. Pues tengo un tsunami de buena vibra. Que la maje en tu mirada yo la puedo ver. DJ Anthony Campos. Anthony Campos. El DJ Gato. La señal de bandida. Claro que te diga. Sé que tienes un hombre. Y que a él le respondes. La cerca te vas y la hagamos de su vida. Sé que tienes un hombre. Y que a él le respondes. Pero ya quiero yo. Esperándote. Aquí estoy yo. Esperándote. Mientras que. Esperándote. Mientras que. Mientras que. Aquí estoy yo. Esperándote. Aquí estoy yo. Esperándote. Mientras que. Mientras que. Mientras que. Mientras que. No me contes chica. Que ese hombre. Te muestra. Y que si sigue en esa conducta. Cualquier día te mata. No estoy haciendo una de sus tantas gatas. Fuente conmigo. No olvídate de esa gata. No me dice tu cariño. No me atiende. No te llamo. Y se comporta como un niño. Aquí estoy yo. Esperándote mi amor. Con los brazos abiertos. Aquí estoy yo. Esperándote. Aquí estoy yo. Esperándote. Esperándote. Balñacándote. Esperándote. octángel Mientras que. Que me voy a demostrarte Lo mucho de mi miedo Quiero abarte Y besarte Que me voy a demostrarte Que mi alma vio Because the day Dejaos, DJ Donde tu talento se vale Con sello Guayanez Y protección nacional Olvídate de él No hay un pileno No hay un pileno Pa motivarte Mami No hay pa' nadie Solo pa' ti, mami Dejaos DJs Y pads Donde tu talento se vale Y �